Hoy haremos una pequeña previa de la Champions para el Barça, el Madrid Que comienza ya, comienza ya, vamos La primera de todo es deciros que hoy estaremos en directo en el Chiringuito del Estrecho Para ver ese Barça-Bayern de Múnich A partir de las 9 menos cuarto estaremos en directo en mi canal de Twitch Y ahí pues nada, podréis seguir con nosotros el Barça-Bayern del día de hoy Mañana por supuesto también estaremos con ese Inter-Real Madrid también a las 9 menos cuarto Para ver cómo comienzan tanto Barça como Madrid en esta Liga de Campeones, en esta Champions League En la que bueno, el Barça pues claramente lo tiene complicado El Barça ahora mismo tiene numerosas bajas en ataque Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Martin Braithway Yo les iba a decir, creo que iba a ser importante la bajada de Braithway Pero estos sucesos, estos problemas que tiene el Barça en forma de lesiones Parece que van a llevar a Koeman a volver a apostar por ese 3-5-2 Que tanto utilizó la temporada pasada Había empezado esta temporada jugando con defensa de 4 Diría que los 3 partidos de Liga que llevaba el Barça Pero claro, ante tanta bajada en ataque Las opciones del primer equipo se reducen a Memphis Y al señor Luc de Jong Claro, Luc de Jong También está Yusuf Demir Que se fichó en principio para el filial Pero que creo que tiene incluso dorsal del primer equipo Así que bueno, ahí estarían un poco las opciones que tiene el Barça Coutinho Parece que llega al partido Bueno, veremos si le da la alternativa como titular Ronald Koeman Pero lo que está claro es que Memphis será la referencia absoluta del Barça Y yo no creo que ya No creo que solo en este partido contra Bayern que viene hoy Sino durante toda la temporada Parece que va a ser la referencia absoluta del Barça Después del desastre del mercado Deportivamente hablando Económicamente han hecho lo que tenían que hacer Pero bueno, deportivamente Hombre, el mercado es bastante desastre Veremos qué ocurre con el Barça en esa revancha Bueno, es que no sé si decir revancha del 2-8 la verdad Porque veo pocas opciones de que el Barça gane Ya veréis mi porra en el directo de esta noche Y eso en cuanto al Barça, la verdad Tampoco vamos a extendernos aquí mucho con el Barça Porque yo soy de Madrid Y bueno, el Barça que jugará contra el Bayern Creo que va a perder Y poco más, ya veremos Aunque pierda hoy Sigue siendo una fase de grupos Sabemos que, bueno No debería tener muchos problemas para el Barça Deberían pasar sin problemas Al menos a octavos Ya las eliminatorias Veremos Lo mismo debe decirse de un Real Madrid Que el año pasado En un grupo muy parecido al de este año El año pasado eran Inter Saktar Borussia Mönchengladbach Este año son Inter Saktar Y el Serif Tiraspol Pues son un grupo muy parecido El año pasado el Real Madrid Tuvo bastantes problemas para clasificarse De hecho no lo hizo hasta la última jornada Hubo momentos en los que parecía Que el Madrid se caía de la Champions Pero se se iba a la Europa League Finalmente Con un poco de suerte Acabó el Madrid como primero de ese grupo Pero el año pasado Cuidado que perdió los dos partidos Contra el Saktar Cierto es que ganó Los dos al Inter de Milán Y veremos qué ocurre en la noche de hoy Pero bueno, el Madrid Debería pasar el grupo Debería pasar el grupo Y debería comenzar Ganando esta noche contra un Inter Debilitado Entre la marcha de Antonio Conte Principalmente Y de Romelu Lukaku Y Asaf En el once En el campo Veremos qué Presenta el Inter de Inzaghi El Inter con el Tuku Correa Con Lautaro Martínez Sigue por ahí Nicolo Varela Andanovic Histórico ya Andanovic es uno que tiene que estar cerca De los 40 años Y nada Pues veremos qué ofrece el Inter En San Siro Pero el año pasado la verdad Los dos partidos contra el Madrid Estuvo bastante flojo Y el Inter en los últimos años En la Champions Lo ha rendido bien De hecho El año pasado Cae incluso Eliminado de Europa Y si cae Ni siquiera Juega después La Europa League Sino que quedó cuarto En el En el grupo Veremos Qué ocurre en ese partido En ese Inter Real Madrid Y vamos a ver Cuál podría ser el once Vamos a echar un ojo A la convocatoria de Madrid Y vamos a intentar dibujar Cuál podría ser el once ¿Vale? Sabéis que esto lo estoy haciendo Antes de cada partido del Real Madrid Y bueno pues esta vez No iba a ser menos No iba a ser menos No lo hice para la cuarta jornada Porque estaba de vacaciones Pero El once que sacó Era el que yo habría previsto Era el que yo preveía Horas antes del partido Y esto No lo puedo confirmar De ninguna manera Porque no Porque no hice un vídeo No grabé Ni dije nada Pero Pero Bueno pues Podéis confiar en mi palabra O no Lo que sí vamos a hacer Ver la alineación Que puede presentar mañana Carlos Ancelotti En ese Inter Real Madrid Lo primero chicos La convocatoria La vemos ahí Curto Aluníntoni Fui Díaz La verdad que no sé No sé cómo se pronuncia eso Ahora vamos El portero de Castilla No es relevante Importante En la defensa Carvajal Militao Álava Vuelve de lesión Vallejo Nacho Y Miguel Gutiérrez Vuelve Álava Pero se cae Marcelo Que jugó el otro día Que jugó el otro día No sé si 5 o 10 minutos Los últimos 5 o 10 minutos De partida contra Celta Lo jugó Parece que tiene molestias Y tampoco está Fernan Mondi Que entró en la convocatoria Para el partido contra Celta Y al final no estuvo en el partido Es decir que Entre que presentaron La convocatoria para el partido Y llegó la hora del partido Pues tuvo que sentir Algunas molestias O algo Mondi Y se quedó fuera de la convocatoria Y tampoco entra ahora En esta convocatoria Contra el Inter de Milán Mondi recordamos Lleva lesionado desde mayo Cuidado eh Cuidado eh Es una lesión larga Es verdad Que han coincidido Con el verano Con el parón del fútbol Del fútbol de clubes Quiero decir Y por ahí Pues se ha beneficiado el Madrid Pero oye Que lleva desde mayo eh Que lleva desde mayo Son 4 meses ya lesionados Para Mondi Y vamos a ver estas molestias Esperemos que no sea mucho Que pueda estar para Para el partido de Liga Del fin de semana Bueno la defensa Ahí la veis Carvajal Militar Alaba Vallejo Nacho Y Miguel Gutiérrez Como único representante Del Castilla en esa defensa Centro campista Que están Modric Casemiro Valverde Lucas Sisko Camavinga Y Antonio Blanco Cross Sigue Con su proceso de recuperación Esa Pugalgia Y arriba Azar Benzema Asensio Jovic Vinicius Rodrigo Y Mariano Vuelve Jovic Que no estuvo convocado Contra el Celta Por unas molestias Fuera Bale Del que no hay parte médico Porque el jugador Ha pedido Que no se Publique El parte médico De su lesión Pero se habla De que puede ser una lesión larga De incluso Dos meses fuera Gareth Bale No me parece un drama No me parece un drama Porque su aportación En los primeros partidos Bueno si Se le veía un poco más De actitud Que en las últimas temporadas Pero tampoco había sido diferencial Así que bueno Se cae Bale Tampoco creo que Haya que montar ningún drama Ni de que Sea una situación dramática Para el Madrid Que Bale esté fuera La verdad El jugador en el último año De contrato Y que el club Lleva ya tiempo esperando Que acabe el contrato Y se vaya Tampoco me parece nada dramático Que Bale vaya a estar Dos meses fuera Y tampoco me sorprende Que Bale se lesione dos meses Es lo habitual en él Es lo que hemos visto Durante toda su carrera En Real Madrid Que Bale Se juega tres partidos Y se lesiona dos meses Bueno Es lo habitual Pues eso Los convocados Y este El once Que yo creo que puede presentar El Real Madrid Empezamos por la portería Contigo Courtois Defensa para Carabajal Militao El regreso de Álava Y Miguel Gutiérrez ¿Y por qué ha puesto Porque se cae Nacho? Pues porque no estuvo bien Contra el Celta Nacho no estuvo bien Contra el Celta En salida de balón En el segundo gol También falla Es que de hecho Los dos goles vienen de Los dos goles Inician en errores De Nacho ¿No? El primero Porque da Un balón comprometido A Miguel Gutiérrez Que acaba fallando Un pase Después que Asemiro Recupera Se la vuelve a dar a Nacho Y Nacho acaba Otra vez regalando El balón Desastre de Nacho En el primer gol Y desastre de Nacho En el segundo Cuando sale Anticipará A Yagas Para ser el centro Del campo Sin ningún sentido Como loco Y acaba dejando Desprotegida La defensa Creo que Nacho No estuvo bien En ese partido Y estando Alaba sano Y Ancelotti Diciendo Que donde más le gusta Alaba Es el central Y con el partido Que hizo Miguel Gutiérrez Que estuvo realmente bien Miguel Gutiérrez Sobre todo en ataque Entiendo yo Que la apuesta Es Miguel Gutiérrez Por delante de Nacho Quiero pensar eso Quiero pensar eso A ver La alternativa ¿Cuál sería? Pues hombre La alternativa sería Evidentemente Alaba lateral izquierdo Y Nacho del central Y Nacho del central ¿Puede darse esto? Por supuesto que puede darse esto Pero Yo Creo Yo creo Escuchando a Ancelotti Diciendo que Que donde más le gusta Alaba es el central Y viendo el último partido Que es lo más reciente que tenemos Contra el Celta De Nacho Y viendo el partido De Miguel Gutiérrez Yo apostaría Por Alaba Como central zurdo Y por Miguel Gutiérrez Como lateral izquierdo Del equipo ¿Vale? Esta sería mi apuesta Para la defensa El centro del campo Me parece bastante claro Que va a ser Casemiro Modric Valverde Aquí Aquí he puesto un 4-3-3 Realmente el Madrid No jugó un 4-3-3 ese otro día Realmente el Madrid El otro día El otro día El Madrid Jugó en 4-4-2 Real Madrid Contra Celta Jugaba en 4-4-2 Casemiro Modric Aquí realmente En posiciones centradas Con movilidad Pero realmente el Madrid El otro día Jugaba en 4-4-2 Y Valverde Estaba de extremo Al menos durante la primera parte Y Vinicius estaba de extremo Y era prácticamente 4-4-2 Tirando más a 4-2-4 Tirando más a 4-2-4 Muchas veces se veía Que había una distancia Entre líneas Entre el centro Y el centro de campo Y la delantera Brutal Que estaban Casemiro Modric Y después estaba La línea de 4 Ya en la Emparejada Con la línea defensiva Del Celta A mí no me convenció mucho A mí no me convenció mucho La primera parte del equipo Bueno Es evidente El equipo se fue Perdiendo al descanso Y el tema es que No veo que Ancelotti Vaya a poner a Hazard En la derecha Entonces No sé por qué Va a tirar a Ancelotti La verdad Pero Ancelotti En el partido contra el Celta Rectificó Partió con ese 4-2-4 Porque era prácticamente Un 4-2-4 Rectificó Retrasó la posición De Fede Valverde Y ahí el Madrid Empezó a conectar mejor Y fue Carvajal El que tuvo La libertad para subir Por banda derecha Pero Hazard es un jugador Que se mueve por este sector Vinicius Jugador de banda izquierda Pero vamos Clarísimo Y Benzema Juega por el centro Pero tiende también A tirar a la izquierda Yo no sé Si lo más inteligente Quizás sería Sacar a uno Que juegue por la derecha Sacar a un extremo Que vaya a jugar Por la banda derecha En esa situación A mí El que se me ocurre Es Rodrigo Por delante de Asensio Sinceramente Creo que Rodrigo Cuando ha jugado a la derecha No lo ha hecho nada mal Su jugador Que ha ganado línea de fondo Que ha sacado buenos centros Que conecta bien Con los centrocampistas Que conecta muy bien Con Valverde Lo hemos visto Lo hemos visto mucho La conexión esa De Rodrigo Y Valverde Y para mí Para mí el equipo Sería este Para mí el equipo Sería este Ahora bien Va a tener Ancelotti Va a cargarse Ancelotti Hazard Pues es la pregunta Que me surge ¿Va a cargarse Ancelotti Hazard? No lo sé No lo sé No lo sé Si no se lo carga ¿Cómo puede formar El Madrid? Pues yo creo que va a formar Muy parecido a Si no se carga Hazard Entiendo yo Que va a formar Muy parecido al otro día En ese 4-2-4 4-2-3-1 Llamadlo como queráis Era casi un 4-2-4 O un 4-2-1-3 Ponedlo como queráis Pero vamos Quiero que Quiero que va a formar así Yo creo que va a formar así Sinceramente Creo que le va a dar Continuidad a Hazard En esa posición Ahí por detrás De Benzema Un poco más centrado Vinicius evidentemente Con el estado de forma Que tiene ahora Va a ser titular Y Yo creo que Valverde Es mejor Como interior Que como extremo Pero No creo que se caiga Del once Sinceramente lo que he dicho Para mí El once Debería ser Con Rodrigo Yo le daría la oportunidad A Rodrigo Empezaría a darle continuidad A Rodrigo Gómez ¿Por qué? Porque no me creo a Asensio Porque no sé Si Hazard Es que Hazard Aunque tú Saques a Hazard Al campo Y le digas Que juegue en la derecha Hazard va a tender A irse a la izquierda Constantemente Y En esa situación Yo sacaría a Rodrigo Yo le daría la oportunidad A Rodrigo Ahora bien Repito Creo que va a ser Hazard El que juegue En el once Contra el Inter De Milán Para mí este va a ser el once Veremos el partido Que plantea Carlo Ancelotti Que plantea el Real Madrid Vamos a ver Si juega Hazard Si juega Rodrigo Si juega Miguel Si juega Alba Si juega Nacho Son un poco las dudas que hay Camavinga lo he puesto por aquí Pero vamos Creo que a día de hoy No es una opción Camavinga Como titular Todavía Tampoco me lo parece Que sea Isco Si es que no Si es que el centro de campo Es inamovible Además es un partido Contra el Inter Es el equipo más fuerte del grupo Junto con el Real Madrid Así que no No es un día de hacer pruebas Es un día de De ir con todo De ganar Y de empezar a De empezar a creerte Que vas a pasar primero en el grupo No como el año pasado Chicos Por aquí dejamos este Vídeo de hoy Un poquito de premia de la Champions El Barça Madrid Un poquito Mañana haremos vídeo Hablando del partido de Barça Y pues el jueves Haremos uno Hablando del partido de Real Madrid Esperemos que sea una victoria Chicos En directo Hoy 9 menos cuarto Para ver el Barcelona Valladolid De Moniz Mañana miércoles 9 menos cuarto también España Inter Real Madrid Chao Game over 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 ¡Gracias!